Entonces, José dijo a sus hermanos, acérquense a mí, por favor. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, vamos a analizar hoy la lección 7 y para eso están conmigo unos tres amigos que quiero que se presenten. Mi nombre es Javnia y el día de hoy la lección se titula El Descanso, las Relaciones y la Salud. Entonces, pues bueno, vamos a presentarnos de este lado. Ok, mi nombre es Uriel Suárez, yo trabajo en la Escuela de Derecho de aquí de la universidad. Y Javnia nos había dicho que comentáramos algo acerca de nosotros. Vamos a comentar en dónde encontramos descanso y yo encuentro descanso en los atardeceres aquí en Montemorelos. Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Frutos y a mí para descansar, encontrar esa paz, me gusta escuchar música clásica. Excelente. Hola, mi nombre es Ostar, Ostar Sereno. Y al igual que tú, Daniela, yo encuentro descanso en la música. Ok, y bueno, yo encuentro descanso escuchando a los pajaritos, viendo a los árboles, cosas así, ¿no? Como que la naturaleza nos invita a eso. Y bueno, antes de comenzar, Oscar, te quiero pedir que por favor nos acompañes a orar. Tengas la oración tú, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por la vida, te damos gracias por cada bendición que derrama sobre nosotros. Y queremos colocar en tus manos este estudio, que, Señor, podamos abrir tu palabra y escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, el versículo clave para esta semana es interesante. ¿Nos lo quieres leer, Uriel, por favor? Sí, se encuentra en Génesis 45.5. Y dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ok. La lección pasada estábamos hablando acerca de la vida de José, ¿cierto? Estábamos hablando de que, bueno, él pasó de ser un niño mimado a un joven con convicción de seguir a Dios pese a todo. Ahora, más adelante, él, bueno, ya se convierte en alguien importante, una figura pública ahí en Egipto, alguien con poder, el gobernador. Entonces, ahora él tiene poder y ciertamente pues llega a un punto de la historia en donde él tiene que enfrentar su pasado. Entonces, ¿cómo es que ahora él enfrenta ese pasado? ¿Qué cambios había estado él haciendo antes de enfrentar su pasado? Vamos a leer, pues, en Génesis 42.7 al 20, ¿cómo es que José reaccionó? Porque ciertamente él estaba en Egipto y nunca creyó encontrarse con sus hermanos. ¿Cuál fue la reacción de José? ¿Nos quieres comentar algo, Dani? Sí, bueno, pues aquí en el capítulo 42 de Génesis se nos muestra, ¿no?, este encuentro. Sabemos de que en capítulos anteriores, bueno, la crisis alimentaria por la que se estaba viviendo aquellos días llevaron a que los hijos de Jacob, hermanos de José, pues tuvieran que ir a Egipto. En ese momento, como bien tú dices, José era el gobernador, él había administrado, tenía la administración en sus manos de los recursos alimenticios incluidos. Y bueno, llegan ellos pidiendo al alimento y José los reconoce. Los hermanos no los reconocieron a él en ese momento, pero José sí. Entonces, este es un punto sumamente interesante en la vida de José porque es enfrentar su pasado, o sea, enfrentar esos recuerdos, esas últimas, última vez que vio a sus hermanos de cuando lo vendieron, de cuando lo humillaban, de cuando le hacían cosas. Evidentemente, José recordó aquellos momentos, ¿no? Y bueno, al verlos, creo que ahí fue como enfrentar lo que había vivido en el pasado. Y creo que aquí José tenía varias opciones por hacer, ¿no? Por así decirlo. Vengarse. Tal vez, no sé, hacer algo en contra de ellos. Ahora que él tenía el poder, ahora que él estaba en una posición privilegiada, por así decirlo. Bueno, él tenía los argumentos para ir en contra o tomar justicia por las acciones de sus hermanos, ¿no? Y ya, bueno, pues el texto nos relata en sí cómo fue que José fue llevando. Y más que una venganza, él en su inteligencia, justamente la semana pasada hablábamos de la inteligencia de José. Y cómo abordó esa situación de enfrentar, pues, lo que él había vivido en el pasado. Interesante, ¿cierto? Sí, creo que esto que dice Daniela es importante porque, de alguna manera, la evidencia de que José estaba en comunión con Dios, o sea, estaba en línea con Dios, pues se manifestó así, ¿no? Yo creo que, y más que inteligencia, era tal vez inteligencia emocional o sabiduría. Porque cualquier persona, después de lo que había pasado con José, oye, tengo el poder, estás en una situación de necesidad, el instinto humano sería, pues, ¿saben qué? Ahora me la cobro, ¿no? Y ahora sufren ustedes. Pero es un plan tan detallado que definitivamente nos hace pensar o evidencia que José estaba dirigido, estaba siendo dirigido. Exacto. Ciertamente que José tenía el poder de vengarse, ¿cierto? Pero es interesante que construye un plan elaborado para saber cómo están sus familiares, para preocuparse por su familia, para saber si las personas más vulnerables de su casa estaban con vida, porque temía que tal vez los celos de sus hermanos ahora se los pasaban a Benjamín, ¿no? Entonces, él realmente quería preocuparse por esas situaciones de abuso, quizá que aún tal vez permanecían en su familia. Y ciertamente que el abuso es algo que desagrada a Dios, porque, bueno, nosotros somos sus criaturas. Entonces, ¿nos puedes comentar algo acerca de eso? Sí, claro que sí, Jadnia. Hablando del abuso, en nuestras relaciones familiares, el querer practicar los principios bíblicos al interior de nuestra familia, no significa que debemos soportar el abuso. Sí, o sea, debemos estar conscientes de eso. De hecho, en lecciones pasadas hablábamos sobre la mansedumbre, ¿no? O que soy manso, pero no acepto el abuso. Y José fue muy inteligente en cómo reaccionar de una manera, pues, no vengativa, como comentabas, Daniela, tampoco por la fuerza. Sí, pero él no se dejó, por así decirlo. ¿Y qué tiene que ver el abuso con Jesús? Bueno, Jesús en muchas ocasiones hacía referencia del valor de las personas. Y nosotros encontramos en el capítulo 25 de Mateo, los textos famosos que todos hemos escuchado alguna vez, cuando les cuenta una parábola del juicio de las naciones, y dice a partir del versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué motivo? Aquí viene lo interesante, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y conocemos lo que sigue. Sí, y entonces él menciona, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces aquí podemos ver que Jesús está en contra del abuso. O sea, él tiene interés en que nosotros podamos servirles a los demás. En lugar de abusar, servir, compartir, ayudar. Y no aprovecharnos tal vez de las situaciones, de jerarquía o de cierto poder que pudiéramos tener y pues llegar a un abuso. Exacto. Excelente. Vamos a continuar hablando de esto después del corte. Jesús dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Recordarás la pregunta que Pedro le hizo a Jesús en Mateo 18, 21. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Una escuela de pensamiento rabinico enseñaba que debemos tener piedad y perdonar seis veces. Después de la sexta infracción, se debía hacer justicia. Pensando que agradaría al maestro, Pedro preguntó si perdonar a alguien hasta siete veces era suficiente. En una respuesta clásica, Jesús le dijo, No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Setenta veces siete es cuatrocientos noventa. Lo que Jesús estaba diciendo era simplemente esto. Soporté mucho a Israel, incluso en su apostasía y rebelión durante cuatrocientos noventa años. Pedro, mi misericordia no tiene límites. Mi perdón está siempre presente. Regresamos y bueno, gracias por estar con nosotros aquí, quedarse en este estudio. Ok, en la lección hay una sección que se llama preparación del terreno. Sin duda que José en todo ese tiempo había estado trabajando para perdonar a sus hermanos, ya que no era una tarea nada fácil por todas las experiencias traumáticas que él pasó. Sin embargo, tenemos evidencia de que él realmente quería tener esa paz a través del perdón. Y pues fíjense que varios estudios de sobrevivientes de tragedias que otros les infligieron resaltan en el hecho de que para que las víctimas sobrevivan a ese periodo traumático, el perdón ha sido la llave para que ellos empiecen a recibir restauración, a recibir como una especie de mejora hacia su alma. Entonces, bueno, ya lo había dicho Cristo en la Biblia, ¿no? Que nosotros debemos de perdonar a nuestros prójimos, de amarlos. Y aunque no sea una tarea fácil, es el mejor camino para llegar a una reconstrucción del alma, ¿cierto? Entonces, pues bueno, ¿qué escucha José? ¿Qué descubre de sus hermanos? Hay un punto, ¿no? ¿Cierto? En donde los hermanos son encarcelados porque se les acusa de espías y luego, pues recuerdan todo lo que han hecho. Dani, ¿nos quieres decir algo acerca de eso? Pues sí, entonces ellos empiezan como a hablar, ¿no? Entre ellos y recordar, pues también las acciones que ellos habían cometido en el pasado. Ok. Uri, ¿nos quieres leer Génesis 42, 21 y 24? Sí, este es el texto que lo describe. Ok. Dice, Pero se decían el uno al otro, hablando de los hermanos de José. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Esto es como una confesión, ¿no? Como aceptar la culpa. Pero vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. De alguna manera como que vinculaban o percibían que la situación desfavorable por la que estaban pasando era consecuencia de lo que habían hecho. Así que yo creo que lo tenían muy presente, ¿no? Entonces Rubén le respondió diciendo, No os hablé yo y dije, no peguéis contra el joven, pero no me escuchasteis. Por eso ahora se nos demanda su sangre. Se sentía culpable y era el clásico, te lo dije, ¿no? Se los dije. No debimos haber hecho eso. Ellos no sabían que José los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. Entonces se apartó José de su lado y lloró. ¿Qué nos dice eso, no? Y lloró. Cuando volvió, a ellos les habló y tomando de entre ellos a Simeón, lo apresó en su presencia. Después, bueno, ya continúa la historia, pero yo creo que encontramos en este relato un montón de atisbos que nos dicen había culpabilidad, había una... Para mí el llanto de José en este caso era como un acto de empatía. A pesar de que ellos habían sido los que le causaron tanto daño, él, no sé, a lo mejor se sintió como conmovido por el hecho de que ellos contemplaban que habían hecho mal y que eran conscientes de eso. Sin duda que el perdón es una palabra fuerte, ¿no? Que denota varias cosas. ¿Para ustedes qué significa el perdón? Bueno, el perdón, mencionaba por aquí la lección, que era abandonar nuestro derecho al resentimiento, a la venganza, a eso que uno siente cuando alguien le hace algo malo, y que tu corazón ahí lo tiene, ahí lo tiene. Que es perdonar, bueno, como de arrancar. Me imagino esa figura, ¿no? De lo arrancas y lo dejas ir y continúas, ¿no? Y claro, en un proceso largo de sanación, no es de la noche a la mañana, pero bueno, es un avance, ¿no? Deslirarte de eso que te tiene, pues, atado a un sentimiento negativo. Para mí es un milagro palpable, porque va en contra de la naturaleza humana pecaminosa, ¿no? O sea, este resentimiento, esta ira, todo lo que tú sientes cuando te hacen algo es prácticamente imposible humanamente hacer el perdón, ¿no? Entonces creo que esto es un milagro que Dios trabaja en nosotros. Para mí es como restauración. De hecho, en la administración de justicia, en nuestro sistema, se está implementando unas estrategias de justicia restaurativa, se llama. Que significa que ahora no solamente se trata de, si Oscar causó un daño a Daniela, vamos a meter a Oscar a la cárcel, ¿no? Porque ese es el derecho que Daniela tendría. De que, bueno, la justicia se encargue y lo castigue, ¿no? Ahora se hacen sesiones en donde la víctima y el agresor pueden estar, ¿no? Pueden conocer sus contextos, se pueden pedir perdón incluso. Entonces, para mí es restauración. Ok. ¿En qué nos beneficia perdonar a los demás? Yo creo que es, bueno, a veces uno piensa que cuando uno perdona hace un favor, ¿no? Cuando alguien te pide, oye, perdóname, así como que, ok, te perdono. Cuando es a la inversa, ¿no? O sea, realmente gana más la persona que perdona que el perdonado, ¿sí? Porque ese sentimiento, no sé si les ha pasado que ven a personas que frente a otra persona, o sea, con su sola presencia reaccionan y dicen, oye, ahí está tal persona. O sea, eso como que para mí no refleja descanso ni paz, ¿no? Hablando del tema central de la lección. Entonces, el beneficio primordial es para la persona que perdona, está en paz. Yo lo percibo así. Para mí justamente es eso, el descanso. O sea, el que no te genere nada, ver a la persona, recordar el momento, etcétera. Es un descanso interno. Ok. Ayúdenme a leer Lucas 23, 34. ¿Cómo es que nosotros podemos poner en práctica el perdón? Siendo este, a veces, en ocasiones tan difícil de dar. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Este versículo en el contexto de la parte de la lección que estamos estudiando es muy importante porque aquí está la oportunidad de Jesús del perdón. Y esto es interesante con lo que veníamos comentando, dado que no, o sea, aquí Jesús brinda el perdón. No es necesario, como tú decías, de que, bueno, perdóname. O sea, muchas de las veces nosotros no vamos a él pidiendo su perdón, pero él nos otorga el perdón sin merecerlo. Exacto. Vamos a ver qué dice el experto. No perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona muera. ¿Qué significa esta declaración? Vamos a ver lo que dice nuestro experto. Bueno, la pregunta que habría que hacer aquí también es, ¿en dónde está el mayor daño? ¿En dónde cae el mayor daño? Pues la persona que ofende tiene daño de conciencia, tiene daño porque hay una frustración por no tener los logros deseados, por eso se recurre a cosas malas, ¿no? Sin embargo, el que no perdona, el que guarda rencor por la ofensa que otro le hizo, es como dice la pregunta inicial, es como tratar de envenenarse uno pensando que se muere el otro, ¿no? Es un daño permanente para nosotros, es como rumiar la falta, es como acariciar el agravio, la falta que se ha cometido, y bueno, nos causa un tremendo problema. ¿Qué ideas podríamos tener aquí? Bueno, el perdón significa acabar con los recuerdos martirizantes. No es que se olvida, claro que no, la mente es maravillosa y lo recuerda casi todo, sin embargo, los recuerdos ya no son martirizantes, los recuerdos se ubican en un lugar de la mente adecuado. Luego, hay que recordar también que el daño es realmente para quien no perdona, pues no se libera y por lo tanto no puede ser feliz. Es muy importante que recurramos al perdón, no solamente como un ejercicio espiritual, pero incluso como una terapia psicológica. Muy, muy importante el perdón. Lo siguiente, el perdón tiene tremendas bendiciones por sus alcances finales, no solo por el asunto de la sanidad emocional o psicológica, sino por sus alcances finales. Y lo último, que el perdón es un regalo de Dios. Como un regalo de Dios, trae bendición a quien lo da, a quien lo recibe. Que el Señor nos bendiga para perdonar siempre. Le agradecemos a nuestro experto por explicarnos el significado de esta frase. Y bueno, ¿cómo relacionarnos con quienes nos hacen daño? Uri. Sí, Ani, aquí la lección nos pide que contrastemos dos textos. Así que, ¿qué te parece, Óscar, si yo leo el primero y tú el segundo? Y pensamos cómo nos enseñan estos textos a relacionarnos con quienes nos hacen daño. Que de cajón ya se presenta un escenario desafiante, ¿no? Porque te están haciendo daño. Ahora, ¿cómo tratas a la gente que te hace daño? Vamos a ver qué dice acá. Lucas 6, 28 dice Ok, Mateo 144 dice Qué impresionante. O sea, amad a vuestros enemigos. Qué fácil es amar a un amigo. Es lo más fácil, ¿no? A alguien de tu familia. Pero a tu enemigo, yo creo que no cualquiera. Es, como decía Daniela, realmente sería un milagro. Si solo Dios puede hacer que nosotros amemos a nuestros enemigos. Y aquí retomamos cómo el Espíritu de Dios puede guiarnos hacia estas conductas. Porque, pues bueno, en los últimos meses hemos estado viendo protestas sociales, todas estas cuestiones de defensa, ¿no? De derechos, de buscar justicia, muchas cosas que nos orillan justo a lo contrario de lo que la Biblia nos está diciendo, ¿no? Exacto. Y bueno, el perdón, así como el amor, no es un sentimiento, ¿no? Sino una decisión. ¿Cómo podemos hallar descanso después del perdón? Dani, tú estabas comentando algo muy interesante ahorita en el corte, que me llama mucho la atención. Sí, claro. Bueno, quiero partir de lo que dice Génesis 50, 20, ya como es la parte final de la historia de José. Y dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener una vida a mucho pueblo. Entonces, justamente este versículo reafirma, ¿no? La dirección de Dios hacia dónde es que nos va transformando. Y lo que mencionaba era de que hay veces que el dolor o la opresión o el mal que otras personas o la misma circunstancia de la vida nos ocasiona de dolor. No necesariamente eso puede ser algo negativo, al contrario, Dios utiliza esos momentos o a esas personas que posiblemente nos han hecho un daño para que eso pueda ser un catalizador de reforma, de transformación mediante la ayuda de Dios. Y eso, darnos paz, descanso a nosotros mismos y hacia nuestro prójimo también. Y evidentemente trae consecuencias a nuestra salud física, a nuestra salud espiritual y a nuestra salud emocional. Y claro, siempre y cuando esto se cumple, cuando nosotros damos ese paso de perdonar, de permitir que esas situaciones negativas realmente se conviertan en una bendición, ¿no? Porque podemos reaccionar de otra manera, ver todo eso negativo como una maldición y cuestionar a Dios. Y entonces, lejos de que se cumpla el propósito de transformación, de que Dios moldea nuestro carácter, pues hace todo lo contrario, ¿no? Pero qué interesante es que Dios tiene esa iniciativa de utilizar todo lo que acontece a nuestro alrededor para nuestro bien. Exacto. Ahora vamos a ir a la historia de José nuevamente. ¿Cómo es que José pudo perdonar el mal que le habían hecho sus hermanos? Ayúdenme a leer Génesis 50-20. ¿Cómo ayuda este versículo a explicar la posición de José al perdonar a sus hermanos? Sí, como lo había leído ya Daniela, aquí vemos la madurez de José. Él le dice a sus hermanos, bueno, ustedes pensaron mal contra mí, sí, pero yo veo desde esta perspectiva. Dios permitió que cada acontecimiento, cada decisión que ustedes tomaron contra mí fuera para bien. Porque gracias a que José llegó a esa posición en Egipto, el pueblo de Dios pudo salvarse. Toda la descendencia de Jacob pudo salvarse. De otra manera, no hubiera sido posible. Qué interesante, todo este proceso de dolor llevó o culmina con la salvación de un pueblo que años después sería el pueblo del cual vino Jesús. Qué emocionante, de verdad. Y de algo que comenzó como una tragedia, por así mencionarlo, resultó ser esto que mencionaba, esta cuestión positiva de la descendencia, del rescate, de la redención que Dios ha hecho por su pueblo. A mí me resultó interesante porque creo que parte fundamental de poder entrar en esta oferta, de convertir las cosas negativas a positivas, ¿no? Porque el texto que referiste, Annie, lo dice, ¿no? Pero Dios lo encaminó a bien. Entonces, si queremos que Dios encamine a bien nuestros problemas o nuestras situaciones negativas, pues tenemos que entrar en su programa de encaminar las cosas a bien. Y yo creo que algo que le ayudó a José es que él tenía una buena perspectiva. Desde el momento en el que decidió recordar al Dios de su padre, como que él dijo, vale, tú te encargas y yo tengo un rol aquí, pero el plan lo diriges tú, ¿no? Como que vio la imagen desde afuera y dijo, tú tienes un plan, ¿no? De hecho, hasta hay una canción que habla de esto y una película animada que está muy buena también. Pero yo creo que eso le permitió a José dejar a Dios que actuara y que convirtiera esa horrible experiencia, esas situaciones de abuso, esa disfunción familiar en algo positivo que desencaminó en lo que dijo Óscar, ¿no? Recordemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si nosotros permitimos guiarnos a través de los caminos de Dios, que para nosotros pudieran ser lo peor o lo más terrible, siempre va a ser mejor sus caminos que los nuestros. El perdón es una actitud de gracia, ¿no? Para aquellos que nos han hecho daño. Y ciertamente hemos aprendido que el perdón es restauración, es nuevo comienzo, es redirección. Y el perdón, pues solamente lo podemos encontrar teniendo una comunión con Dios viva, ¿no? Entonces, pues bueno, es nuestro deseo en este segmento que ustedes ahí en casa puedan reflexionar y bueno, vamos a estar orando por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes para que el perdón de Cristo more en nuestros corazones. ¡Gracias!